Conecta con el cine, con Samantha Rufo. ¿Cómo estás, Miss Sam? ¡Ay, qué rico! Caramba, Miss Sam, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita? Yo diría que de mis películas favoritas, tendré unas, diría que Lilo y Stitch. ¿Lilo y Stitch? Yo pensé que el favorito es Lilo. ¿Y Stitch? Porque está muy loca, ¿estás loca con Stitch? Un poquito. ¡Ándale! Oye, cuéntanos un poco más de tu experiencia en el cine. Cuando vas al cine, ¿normalmente con quién vas a acompañarla? Ah, voy con mi hermano, con mis amigos. Me gusta que estoy sola. ¿Has ido sola al cine? Sí, no tengo problema. ¿Así te vale? Sí, yo te divierto, me vas a ir conmigo. Oye, cuando vas a ir sola, ¿cuál ha sido alguna anécdota que tengas? Sí, de que algún desconocido se quiso estar contigo, te hizo la plan. No, me pasó que me la pasé llorando en una película. Ok. Me acuerdo con ella. La pasé llora y dije, qué bueno que vine sola, porque no, no sé. ¡Ándale familia! Oye, eres de las que suben los pies así a la butaca toda desagradable. No a la butaca, a la de frente no, pero a lo mejor con la mía sí me hago así como prensa. Ok. Es que son como que me compactan mucho. O sea, tú ahorita te tapas. Sí, yo me abrazo. Oye, ¿y cuando hay alguien con el teléfono que está hablando en el cine, ¿Tú eres de las que los callan? O sea, de que cállate o paga tu celular o... No, no soy de las que gritan, pero a lo mejor sí ya soy como algún subido como... ¿Sabes? Oye, ¿has ido con alguna pareja al cine? Sí, claro. ¿Ya has visto las películas? Neta, ¿qué has...? Fajadation en el cine. Cuando estaba chiquita. O sea, de 15 años. Sí, sí, era verdad. Y eso, de qué trata la película de ti. Sí, papá. Y yo... Ay, es tú muy buena. Sí, sí. Es tú buena, papá. Sobre todo el beso, ¿no? Así. Santo. Oye, ¿qué te pides cuando vas al cine? ¿Palomitas, refresco? Eh... ¿Qué? ¿Palomitas, crepas? ¿Qué usan las crepas? ¿Palomitas no tanto? ¿O sí? ¿De queso? ¿De queso? Caramba, un día voy a traer queso cheddar. Para mí le voy a llenar de... Es que yo siento que las de picante así de algún chile sí me gustan, pero es que de repente ya estoy en un cine como... No, o sea, ¿no te pasa? Sí, no. Yo también soy team cero picante. No me gusta el chile. Santo Dios, familia. Vamos a apagar esto para empezar a comer nuestras palomitas. A ver, sácalas. Ahí está el guantecito. No te no lo vayas a quemar. Esa... ¿Cómo la hago? Ok. Estas son saladas. Jala con una y por otra. Ah, ya vi. Ahí está. Ok. ¿Quieres probar? ¡Ah, no! ¡Probarlas hay que probarlas! ¡El ataque de las palomitas! Nos da la funar, familia del Dicho. Invito, vénganse mis niñas a probar una palomita. Vénganse, vénganse. Hay palomitas de aquí. Y ya cae. ¡Echase en casa! A ver... ¡Echase en casa, familia del Dicho! Esto fue a 40 con el cine. Niñas, muchísimas gracias. Recuerden, conecten con... ¡El Dicho! ¡El Dicho! Vamos a comer porque están bien buenos. ¡Muy bien, bolitas!